Square Enix, Crystal Northwest, Crystal Dynamics Puros cristales hay aquí Marvel's Avenger Típico logo de Marvel Lo vemos a nuestro alrededor cada vez más diariamente Gente con poder siendo abusivos Pero los Avengers no eran así Yo sí creía en ellos Sigo pensando que las cosas suceden por algo Tal vez esto es lo que estaba esperando Quizá al fin formo parte de algo importante Ya veo el puente, Abu, mira Ya era hora Este asiento no se reclina Es tan hermoso ¿Por qué llaman a este puente Golden Gate si no es dorado? Hay un montón de chicos Seguro que sus historias son geniales La competencia es lo que te hace fuerte ¿Y si no les gusta mi historia? ¿Y si no viene al caso? Digo, tiene que ser perfecta Cuando naciste Tu hermano dijo que tenías los ojos saltones ¿Qué? Pero a mí me parecieron lo más bello que había visto en toda mi vida Todos somos únicos, Kamala Debes sentirte orgullosa de ti misma Te quiero, Abu Y yo aún más Y no dudo que tú vas a ganar Ay, ¿te lo imaginas? Y tenemos como el fanfic ganador de todos los tiempos, ¿ah? Los Avengers contra los malvados lagartos de las cloacas por Kamala Khan Y la multitud enloquece Así se habla Prométeme algo ¿Ganes o pierdas? Oh, siempre seré buena, Abu Oh, Beta No basta con ser buenos Hay que tomar acción Esa es mi niña A la izquierda está el cuartel general de los Avengers de la costa oeste Y pronto aterrizaremos ¡Vaya! Rápido, Abu, vamos Ya voy, ya voy Dame un momento Ok, nos vamos moviendo Presiona LS para correr rápido Vamos Yo pensé que el otro vato le decía Abu por abuelo, güey Pero no Así se llama Bienvenidos al día de los Avengers Hola, finalista ¿Cómo te llamas? Kamala Khan Y este es mi papá Yusuf Los Khan ¡Perfecto! No olviden participar en nuestra búsqueda del tesoro de cómics Si obtienen los cinco, podrán entrar al balcón VIP Cuando los tengan todos, escaneen su teléfono en el elevador y listo ¡Diviértanse! ¿Acaso no tienes suficientes cómics? Pero el balcón VIP, lo necesito Ok, reunir los cinco cómics Son estos, ¿no? No, los puedo llevar de aquí Sería tan fácil, cabrón, pero bueno Conciencia táctica Presiona hacia arriba para activar conciencia táctica y mostrar marcadores de objetivos Ok Bueno, por acá parece que hay un cómic Neta, tengo que jugar Para que me den el cómic Buenísima Venga, tenemos el primero Muy bien, tengo un cómic Ahora por los demás Supongo que es a los rojos nada más, ¿no? Miren papá Tengo entrenamiento en Warzone ¿Qué les parece? Miren nomás Miren nomás ese headshot que le di al civil ¿Qué chingao? Sí, no te levantes Sí, la ganamos, ¿no? ¿Nada mal? ¿La mala? Claro que sí A como debe de ser Y el cómic es todo mío Ok Vamos a ver dónde está el otro cómic Tenemos por acá en C Diablos ¿Estás bien? No, ya tengo este cómic Necesito el del Capitán América para completar la colección Espera Si tienes repetidos ¿Quieres cambiar? Claro Genial Luego nos vemos Visiten los dios de información Ok, a ver Si tienes repetidos Podemos cambiar ¿Qué cómic es el que tienes tú, amigo? Es uno del Capitán América Mencionaba mi compadre, ¿no? Ok, mira No, ese parecía de Thor No de Capitán América Creo que dijo que le faltaba uno de Capitán América No lo sé Pero por si lo necesitamos Es bueno saberlo Este ya se agotó Un momento Esos son Cielos guantes repulsores No puede ser Esto es increíble ¿Qué atrocidad es esta? Ya Mil disculpas Eres tan pequeña que no te vi No te sientas intimidada por un hijo de Odín Aunque comprendo tu reacción ¿Cómo te llamas? Kamala Khan ¿Y qué es eso que llevas en la mano? Un as de muones de alta densidad El guante repulsor Mark III El primer amor de Tony Stark Por las barbas de Odín Eres tan intimidante como el propio Tony ¿Eres simpático? Sí, es cierto Contempla una verdadera arma Que no necesita mejoras Que no necesitan mejoras ¿Qué? Cielos Quien obtenga este martillo Si él O ella Es digno Poseerá el poder de Thor Así es Es la diferencia entre los juguetes de Stark Y el poder de un dios Supongo Pero Todo héroe inicia de algún modo ¿Cierto? Sí Sí Sí, por supuesto Tú eres muy sabia para ser tan joven Gracias Tú también Kamala Khan No olvidaré tu nombre No puedo creerlo Acabo de conocer al dios del trueno No sé Pero me hubiera gustado más Que le pusieran la Que le pusieran la voz de Thor ¿No? De las películas Obviamente no puede ser el personaje Tal cual exactamente Como es Chris Hemsworth Por ejemplo ¿Puedo intentarlo? Pero por lo menos la voz Hubiera estado bueno Hubiera sido un punto bastante Bastante importante ¿No? Por poco Ser casi digno es bastante bueno Aquí está tu cómic Gracias Otro cómic más Venga Venga ¿Dónde están los otros? Por acá tenemos el C Falta el C y el E Genial Más cómics Que no te afecten los contenidos de Stark Los científicos de la tele Él te regenerará para las personas No un juguete para billonarios Aún puede serlo Solo concéntrate en lo importante Nuestro trabajo cambiará el mundo, George Sé que no te gusta tanto alboroto Pero todo esto valdrá la pena Él querrá el control Y la ganancia No se lo permitiremos Este es tu momento Con la inversión de Industrias Stark y tu mente Serás un héroe Para todas estas personas ¿No lo ves? Estamos tan cerca Aquí estás Bruce ¿Tú desapareciste esta mañana? Siempre hay trabajo que hacer No sé ¿Qué ocurre? Nada Es que hemos recibido unas lecturas extrañas Del reactor George Tenías razón Tal vez nos precipitamos en hacerlo del conocimiento público ¿Crees que podríamos comprobar los números? Al menos una vez más Ah, sí, sí Por supuesto Gracias, lo lamento Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, yo ¿Me perdí? Claro Te ayudaré a volver al evento principal, ¿sí? Ya casi Valcón VIP Vale, falta uno Acá está Lé Bueno, ya conocimos a Thor Ya conocimos a Bruce Bain Vamos bien Ay, no Este ya se agotó El escudo que Alcapuzó en la Segunda Guerra Mundial Para golpear a Hitler Esto es grandioso Esturbas Yo, yo lo siento Este concurso debería ser para verdaderos fans Oye ¿Qué te hace creer que no soy una verdadera fan? También merezco estar aquí ¿En serio crees que los Avengers leyeron tu historia? Largo de aquí Cuando la multitud Y la prensa Y el mundo entero te diga que te muevas Debes plantarte como un árbol junto al río de la verdad Y responderles no Muévanse ustedes ¿Qué? ¿Sabes quién lo dijo? Un verdadero fan no sabría Pisaíto Yo no sé quién lo dijo Pero pisaíto Yo no soy un verdadero fan La verdad Yo veo las películas y hasta ahí Ya no quedan cómics Uy, el cap Si te sirve de consuelo Eso me parece muy valiente Gracias Supongo que adoras a la Capitana Marvel Está en el espacio Le habré encantado conocerte Perdón Eres el Capitán América Yo soy Kamala Kamala Khan 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 Tu historia era sobre los viles lagartos Lagartos de las cloacas, sí 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 Thor quedó encantado con ella Le recordó un problema con lagartos de cloacas en Asgard Leyeron mi historia Todas las que enviaron Eso es grandioso Oye Cap Hay que subir al escenario Tarleton está impaciente ¿Has visto a Thor? Ya debería estar aquí Ah, yo lo vi Yo lo vi, sí Estaba cerca del stand de Stark Pero tal vez ya no está ahí Porque también lo vi irse ¿Quién es ella? Nat Quiero presentarte a una de nuestras talentosas concursantes Ella es Kamala Khan Experta en los lagartos viles de las cloacas Ah, es cierto Eso que me pusiste a hacer con las tapas de alcantarilla Fue grandioso Bueno, pero no es nada comparado con lo que pasó entre Madame Hydra y tú Eso fue una locura Ah, hay que subir al escenario Sí Gusto en conocerte, Kamala Nos vemos, pequeña Nos vemos Ah, era el Capitán América Y Black Widow ¡Me muero! ¡Ah! Este ya lo tengo Un momento Tal vez pueda hacer un intercambio con ese niño La morrita necesita un cambio de calzón urgente Lo va a tener mojadísimo Oye, tengo el cómic que querías Genial Te lo cambio Un placer hacer negocios contigo Ya está Los tengo todos Y ahora vamos a... Yo nada más sabía de X-Men y Spider-Man al Chile Ok, reúna la colección de cómics completa Nada más sabía de X-Men y Spider-Man al Chile No mames Los demás no existían, ¿no? ¿Para dónde tenemos que ir, güey? A ver No, 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 no No es por aquí Creo que tenemos que atravesar por acá, ¿no? Sí Excelente Vamos por el camino correcto ¡Holi! Déjame pasar Bueno, no me dejes, pues No me dejes ¡Director Fury! Director, ¿no le preocupa que el reactor del helitransporte no pueda contener este terrigén? No sabemos nada sobre... Crea No avanzaríamos si no estuviéramos por completo seguros El quimero ofrece protección y seguridad para los Avengers y S.H.I.E.L.D. juntos Gracias Bruno jamás me va a creer esto Esa sí era la voz original del Nick Fury en versión latino Se me hace que el actor Creo que es Samuel L. Jackson, si no me equivoco Sí debe haber prestado su voz aquí Beta, este es el elevador hacia tu balcón elegante Ábrete, Sésamo, aquí voy, señores del cómic ¡Holi! ¡Holi! Estamos aquí para celebrar dos logros de perder Este es el mejor día de mi vida Primero ¡Shh! Está hablando el cap Increíble Se nos hacen ver a los héroes más impresionantes de lo que somos Además, revelaremos una nueva fuente de energía limpia Interna Parece que es muy poderoso Para explicar lo mejor, aquí tiene el angelio tras su descubrimiento El Dr. George Carleton Ah, gracias Cap Capitán El Quimera está potenciado por un nuevo mineral El Térgico Hace tres años encontré una extranjera Roca, sí En la bahía de San Francisco Luego de estudiar la foto, quedó claro que este mineral Ah, cuando empecé a escuchar la cancioncita Yo dije, este es Tony Stark Es Tony Stark, definitivamente Estacionamiento Estoy buscando una solución para eso ¿Con esta mochila? Vaya ¡Sí! ¡Ja, ja! Ay, no Esto no me gusta Debemos salir de aquí ¡Vamos! Parece más que un accidente Los accidentes no existen Thor Tony, revísenlo Ahora No te detrases Alista el Quindip, Nat Por si acaso Ya voy ¿Te estabas esperando? Pues, sí Es obvio Dejé que me alcanzaras ¡Vaya! Esto se acaba de poner interesante Terminemos con esto Te llevo ventaja Thor Intenta despejar una vía en el puente Sí ¡Ya, ya, ya! ¡Tenemos al menos ¡Tenemos al menos! ¡Tenemos al menos! ¡Tenemos al menos! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Anda ya, papá! Soñengo el martillazo ¡Ustedes no son dignos! ¡X, x, x! ¡X, x, x! ¡A la madre! ¡No mames! Lo mandé a volar bien, culero ¡Presiona ya para realizar un ataque pesado! ¡A ver! ¡Soñengo el martillazo, brother! ¡Namames! ¡Gracias por la ayuda! ¡Tenemos civiles atrapados detrás de esas barricadas! ¡Entendido! ¡Quédense atrás! ¡Me encargaré de ellos! ¡Decubrimos, Thor! Mantén ye para realizar un ataque potente y romper barreras Ok Ahí está ¡Tenemos! ¡Esto será divertido! ¡Thor! ¡Aquí nos enfrentamos! ¡No me dijeron sus nombres! ¡Un momento! ¡Esas armas son de S.H.I.E.L.D! ¡Llamaré a la comandante Hill! ¡Atacaré hoy por una razón! ¡Los Zebrus! ¡Me quedaré en el Quimera hasta que averiguemos qué está pasando! ¡Ah! 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 ¡Trágate esa! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Anda ya! ¡Anda ya! Suenan bien macizos los martillazos No sé si logran apreciarlos, gente Pero en serio En serio Suenan y me dan dolor El sonido me está dando dolor Me duele a mí los putazos que le estoy dando a esta gente ¡Vamos! R para activar la habilidad heroica A ver ¡Oh! ¡Shit! Es como la ulti, ¿no? Eso fue muy impresionante ¿Estás sorprendido? ¡Uy! ¡Arrogante! ¡Me gustas! Ahora ¿Cómo sé cuánto puedo utilizar esa madre, güey? ¡Heroísmo listo! Ok Ya, ya vi, ya vi En la esquina superior inferior derecha Aparece Oye ¡Vuelve aquí! Acabamos de recibir confirmación Un convoy de SHIFF fue secuestrado Esta mañana Es uno de los informes matutinos De Fury que nunca leó ¡Vamos! ¡Túni! ¡Son importantes! ¡Eh! ¡Lo que tú digas! ¡Puede expulsar! ¡Puede expulsar! ¡Puede impuso mi mejor tecnología! ¡No es imposible! ¡Esos cohetes harán mucho daño! ¡Sí, lo sé! ¡Son mi maldita creación! Deberíamos asegurar el cristal de terrigero Si le dan esa cosa En eso estoy El Dr. Hamilton se dirige a la cámara del rector De acuerdo Tiempo el extra de película barata que me disparó Ok, momento de Iron Man Ok, mantén A para ascender Y B para descender Perfecto Ah, sabías que estabas escuchando en esa parte Estos idiotas ya deberían estar huyendo a estas alturas Tengo la sensación de que saben más que nosotros Algo más está pasando Madre mía, madre mía No sé ustedes Pero yo presiento que esas torretas me van a pisar Creo que tengo que destruirlas A ver Ah, te sigue Lo que sea que tiran Te sigue, brother No va en línea recta Todo está de maravilla Ojalá que estos hijos no tengan Retiro lo dicho Tiene el tanque a expulsar Buenísima gente Buenísima La nave no está lista para volar ¿Por qué se mueve? Alguien inició los protocolos de seguridad El piloto automático del Quimera tiene el control Esto huele a robo Necesitarás refuerzos Negativo Aseguren el puente Las armas no pueden entrar a la ciudad Recibido Te toca, Bruce Sí Manos te van a faltar Para pelármela, güey Órale, bato Me parece increíble Que un golpe de Hulk Le quite tan poquita vida Si se están dando cuenta Del tamaño de los brazos De este tipo Miren gente Gráficamente el juego Muy chingón Impresiona Por lo menos a mí Sí Y no soy fácil de impresionar Que quede claro A ver si no me caigo en una de estas No, me caí Se los dije, güey A ver si no me caigo en una de estas Pues me caí en una de estas Chingada madre No salte a tiempo No salte a tiempo aquí, güey Ahora, yo me pregunto ¿Quién rayos está realizando este ataque? No sé si ya lo dijeron Y me perdí O todavía lo vamos a averiguar Oh, shit No, güey No, 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 no Impresionante, brother No digas que le voy a aventar el tanque Al otro tanque, güey Tus inventos son peligrosos, Stark Oye, esas armas fueron creadas para los buenos ¿Acaso se trata de una broma? ¡No es el momento! ¡Concéntrense en esto! Cap, ¿qué rayos pasa allá arriba? No estoy seguro Parece que el reactor está fallando Veo lecturas extrañas en los monitores Como si nos atrajera una señal de calor en la bahía ¡Abajo! Nat, va a destruir la ciudad Repítelo, Cap Tengo problemas para escucharte Nat, ¿me recibes? Ahora me toca jugar con el Cap RB para usar la habilidad heroica Ok Muy buena Muy buena, muy buena Cap Me dejaron bien ciego Steve, ¿me recibes? Nat, Nat Carleton, ¿estás ahí? Están cortando las comunicaciones Capitán, tenemos un problema Lo sé, doctor Intentan capturar el primera Eso no Nunca había visto lecturas como estas Iré hacia allá en cuanto pueda Le puedo meter el escudo, ¿no? A huevo A huevo Dice, mantén Ve al tiempo que mantienes LS hacia el enemigo Para saltarle por encima Ok Perfecto Ya va Atacamos por la espalda Perfecto Ok Es que tengo que mantener B, ¿no? Sí, a huevo ¡Vamos a la espalda! ¡Vamos a la espalda!